Hola a todos bienvenidos a Jovanka Art en este pequeño tutorial quiero aprovechar el último dibujo que hice en el último tutorial que os recuerdo de forma súper extra rápida como lo hice si queréis verlo completo lo tenéis en el anterior ideas para reciclar cajas de zapatos y he querido daros otra idea para hacer una cosa muy mona que queda monísima y que es súper fácil de hacer vamos a utilizar el mismo papel y en este caso vamos a utilizar unos cds viejos he estado haciendo limpieza de cajones y me han aparecido un montón de cds inútiles que ya no se utilizan y he decidido hacer un pequeño colgador para la habitación a conjunto con lo que ya había hecho si queréis descargar el papel lo tenéis en la caja de información del vídeo y podéis utilizar este papel u otro papel porque la idea es muy chula para hacer un colgador para la habitación o para el sitio que más nos guste yo he forrado tres cds y cuando los tengo forrados voy a utilizar una cinta de raso para unirlos por la parte de atrás y también aprovecho para poner el colgador en la parte de arriba 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 voy a ir añadiendo pequeños detalles lacitos y trocitos de encaje y lo que es la tela y el papel lo estoy pegando todo con cola blanca de la casa adecuar y la parte de atrás la he pegado con la pistola de silicona caliente pues porque es más rápido y así puedo centrar mejor los cds sobre la cinta de raso también le he añadido un botón de madera que lo he pintado con un blanco cálido y ahora voy a hacer un pequeño letrero con un color gris perla y bueno un gris medio y un azul los voy a dejar los colores que estoy utilizando en la caja de información del vídeo porque son los colores que van bien con los tonos del papel y voy a utilizar sobre un folio normal con una plantilla de stencil y una esponja de maquillaje primero utilizo el gris y mancho toda la palabra y después con el azul le hago le doy unos golpecitos pero solamente en la parte de abajo de las letras cuando ponemos pintura en la esponja tenemos que asegurarnos de descargarla bien sobre el papel para que las letras nos salgan lo más definidas posibles y ahora voy a coger un trocito de cartón y pego este trozo de papel sobre el cartón lo corto con un cúter para que me salgan los cortes bien rectos a medida de la palabra que he puesto que yo he elegido esta pero podéis poner la que queráis yo tenía esta plantilla que me gusta muchísimo esta palabra y bueno la cosa es que lo recortó y utilizo la misma esponja que he hecho que he utilizado antes para poner las letras la utilizo manchada con la misma los mismos tonos de pintura para mancharle un poco todo el contorno y dar la sensación de que está un poco envejecido y una vez lo tengo así lo pego con la cola sobre el cd del medio voy a dar un par de capas generosas sobre todo el papel para protegerlo y para impermeabilizarlo y una vez lo tengo seco he cogido un trozo de encaje del mismo que he utilizado para hacer la decoración y voy a hacer dos o tres florecitas para darle un toquecito al lado del botón las flores de encaje es mejor pegarlas con silicona caliente porque es más rápido y mucho más cómodo las utilizo para decorar la zona donde he puesto el botón y al lado de la palabra y le voy a empezar a dar algunos toques finales pero esto prácticamente ya está acabado yo quería daros esta idea porque me parece pues muy fácil de hacer todos tenemos en casa cds viejos que ya no utilizamos porque se están quedando obsoletos y esta es una forma rápida de hacer una pequeña decoración para un rinconcito yo como me hice todo el conjunto para la habitación me hice el reloj y reciclé las cajas de zapatos para la habitación pues este también lo voy a utilizar para la habitación y el último detalle que me queda por poner porque me gusta mucho poner de un puntito de brillo es un brillantito en medio de la flor más grande y con esto ya acabado este colgante que quiero enseñaros cómo queda mi habitación como para daros una idea de cómo combinar estos colores yo mi habitación la tengo con las paredes los muebles la colcha de la cama y el suelo muy clarito en un blanco cálido y darle este punto de color pues la verdad que queda muy bonito en fin espero que os haya gustado la idea de reciclar un cd de esta manera tan fácil y solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial ¡Gracias por ver el video!